Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto es un video de presentación Mi nombre es Elizabeth Estoy acá porque sentí la necesidad de hacer videos para comunicarme más con ustedes aparte de mi blog que se los voy a dejar en la cajita de información que es www.susojosmarrones.wordpress.com que está la verdad que a mí me encanta estoy recibiendo muchísimo de ustedes la verdad que se los agradezco está muy bueno esto de sociabilidad de automatizarse de subir lo que uno piensa a un blog lo que yo trato ahí es temas de fotografía pero como ya les comenté en el blog la fotografía se habla por sí sola es una canción, es una poesía transmite sensaciones, sentimientos y bueno, todo eso entonces es lo que yo trato de que a ustedes les llegue y que espero que sea así también así que bueno y también sentí la necesidad de empezar a hacer tutoriales para subirlos a YouTube pero nada complicado sencillo para gente amateur como yo que bueno, yo estoy estudiando pero todos empiezan como una afición y luego se transforman en la pasión y que sale de adentro del corazón esto de hacer fotografías y de transmitir con ellas que es mi objetivo con todos ustedes de que puedan transmitir y bueno entonces esto es práctica mucha práctica la filosofía de uno mismo sobre la carrera digamos van sobre la carrera sobre la marcha van a ir encontrando un montón de cosas van a ir dando cuenta de un montón de cosas sin necesidad de estar leyéndose un libro de cómo fotografiar a una persona así que bueno lo que van a encontrar en estos videoblogs son desde cómo hacer un retrato cómo maquillar a una persona para hacer el retrato digamos cómo hacer fotos grupales cómo fotografiar una imagen digamos obviamente un paisaje qué cosas tenés que tener en cuenta si te vas de viaje y querés sacar fotos en una ceremonia en fin vamos a encontrar variedad de cosas de acá puede salir cualquier cosa dentro de lo que es la ramificación de la fotografía obviamente así que bueno nada espero estar mucho tiempo con todos ustedes que les guste por favor compartan comenten se suscriban pueden suscribirse al blog también que es les va a llegar a su mail digamos una breve reseña de candra que yo vaya subiendo entonces bueno está muy interesante y espero que lo puedan aprovechar que les guste mucho y nada que gracias espero que me reciban muy bien y les dejo un besote fotogénico un abrazote fotogénico y nos estamos viendo en el próximo videoblog un besote un besote y nos vemos y nos vemos en el próximo videoblog